¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Los atletas con discapacidad que practican bolos se las ingenian para mejorar su rendimiento e incrementar sus capacidades. En la bolera suramericana, los bolicheros antioqueños aprovechan el tiempo para entrenar y hacer mayores puntajes. Las personas con discapacidad visual practican gran cantidad de deportes. Uno de ellos es el bowling. Antioquia tiene su propio equipo para esta disciplina. Empecé a indagar, empecé a conocer que había personas con alguna discapacidad como la mía que hacían muchas cosas. Para que este deporte se pueda ejecutar de manera óptima se deben realizar algunas adaptaciones en los escenarios. Son, por ejemplo, tener una guía que es un, haga de cuenta, un pasamanos. El cual, las personas que son ciegas total, pues pueden desplazarse por la pista. Esta disciplina para atletas con discapacidad visual agudiza otros sentidos. Más que todo es aprender a ubicarse en una pista con la separación de los pies para usted saber dónde se para, dependiendo de los pines que tenga que tumbar o que le queden a uno ya, uno los tiene identificados porque están enumerados. Para estos deportistas la compañía es clave, no solo la del entrenador, sino también la de su perro guía. Mi perrita guía se llama Kiara y la actitud que ella asumió desde el principio es que mientras yo entreno, ella duerme en el entrenamiento. Incluso ella aprende a identificar ya cuando va siendo la hora de irnos porque ya se pone de pie, se para, se estira, empieza a menear la colita. Ninguna barrera física o mental es tan grande para el ser humano como para no luchar por sus sueños, competir en el alto rendimiento y divertirse. ¡Gracias!